Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otro de mis Transformers y en esta ocasión se trata de un Transformers, precisamente una figura de la trilogía World for Cybertron, o sea precisamente Air Rise y bueno, de hecho este es mi primer video review de una figura de Air Rise y además quiero conseguir más figuras de esta misma línea y además esta figura la tengo desde hace ya dos semanas y bueno, ahora en esta ocasión el video review se trata de Transformers Air Rise World for Cybertron Astro Train Leader Class bueno, acá pueden ver esta figura, como yo ya les dije, esta figura se llama Astro Train, precisamente es un triple changer, así que tiene tres modos, o sea tiene un modo alterno terrestre, un modo alterno aéreo y un modo robot y bueno, 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 este es el primer modo alterno del cual yo les voy a mostrar, precisamente es un, podemos ver que esta es una base de lanzamiento y ahora, bueno, y podemos ver que, bueno, podemos ver que hasta puede girar el objeto en el que está conectado y bueno, y bueno, voy a sacarla cuidadosamente bueno, y acá pueden ver, este es, bueno, y acá podemos ver precisamente el objeto, perdón y acá podemos ver precisamente el objeto con el cual puede hacer que la figura pueda girar a través de él y bueno, este lo va, este elemento lo vamos a dejar a un lado y vamos a concentrarnos primero en la figura bueno, acá pueden ver la figura bueno, como yo ya les dije, se llama Astro Train y yo ya les dije que es un Triple Echanger y bueno, podemos ver aquí, este es el primer modo alterno como yo ya les dije que les voy a mostrar el modo alterno aéreo el cual, como pueden ver, es una nave espacial bueno, podemos ver entre sus detalles y bueno, podemos ver que los colores que predominan en su modo alterno son el morado, el gris también y podemos ver que también tiene toques en rojo y amarillo por ejemplo, y bueno bueno, acá podemos ver precisamente estas son las armas que tiene esta figura y no son las únicas podemos ver que también tiene también estos otros dos cañones y podemos ver que también tiene este lanzamisiles como ustedes pueden apreciar y bueno también, bueno, podemos ver que bueno, podemos ver que la nariz de la nave espacial es de color morado y podemos ver que está tiene en color plateado la ventana de lo que es la cabina pilotaje y bueno, y podemos ver y podemos ver que tiene el escudo de séptico en sus dos alas como ustedes pueden apreciar muy, muy bonito esta nave espacial y bueno bueno, ahora ahora a continuación voy a pasar vamos a transformar a esta figura en su modo en su segundo modo alterno y bueno lo primero vamos a lo primero vamos a vamos a mover esta esta pieza de aquí que es su ala secundaria ahora a continuación voy a abrir voy a abrir acá bueno ahora ahora que más sigue ahora voy a mover estos dos paneles de acá bueno y ahora a continuación voy a y ahora a continuación vamos a vamos a vamos a mover sus alas y vamos a bueno y vamos a y vamos a mover esto de acá que más sigue bueno vamos a vamos a abrir estas estas dos de acá bueno bueno ahora a continuación vamos a separar separar aquí y ahora y ahora bueno vamos a mover estas piezas de acá estas dos piezas de acá y vamos a mover estas que están ocultas en acá ahora ahora a continuación voy a ahora a continuación voy a vamos a ahora vamos a continuación a desprender estas otras de acá ahora ahora vamos a a continuación a ahora vamos a continuación a unilas a unilas bueno bueno qué más sigue bueno vamos a continuación a mover estos paneles de esta de la rueda de su modo de su segundo modo alterno así vamos ahora perdón perdón se me desalineó bueno ahora continuación A continuación, vamos a mover estas piezas de acá. Ahora, ¿qué más hay que hacer? Ah, faltó, espérame un momento. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, ahora sí. Vamos, ahora sí. Bueno, voy a hacer unos últimos ajustes para verificar que todo esté correcto. Bueno. Bueno, ahora, bueno, ya acá falta esta parte ahora. Bueno. Bueno. Bueno, el cual, como pueden ver, es precisamente una locomotora de vapor, o sea, un tren de vapor. Y bueno, podemos ver que tiene los mismos colores de siempre, gris y murado. Y bueno, podemos ver que también tiene el escudo de séptico en ambos costados de su parte frontal. Y bueno, podemos ver que también tiene ahí su luz y su caldera, como ustedes pueden apreciar. Y bueno, podemos ver que las ruedas del tren se delizan perfectamente, como ustedes pueden apreciar. Y bueno, muy, muy bonito este modo alterno. Y bueno, ahora a continuación vamos a pasar, vamos a transformarlo a su modo robot. Bueno. Bueno, ¿por dónde empezar? Bueno, vamos a desprender acá. Ahora a continuación vamos a... Bueno. Bueno, ¿por dónde empezar? Bueno. Vamos a desprender, vamos a sacar sus... Vamos a sacar sus brazos, estas piezas, bueno, sus brazos. Nosotros vamos a sacar su fáciles. Bueno Bueno, vamos a sacar Ah, se me olvidó Estas piezas Quedan guardadas acá Y ahora a continuación voy a Y ahora a continuación voy a Espérame un momento Y ahora a continuación Voy a hacerle unos ajustes Bueno Ya, ahora a continuación Bueno Voy a extraer unas piezas Que son de esta De lo que es el trailer Y también la base de lanzamiento Espérenme un momento Que no me acuerdo bien cuáles son Sí, estas son Estas dos plataformas Son Son también parte de su modo robot Vamos a ponérselas Bueno, ahí unos últimos ajustes Y bueno Y aquí también hace falta un ajuste Y bueno Y ahí tenemos finalmente Amigos y amigas A Astro Train De Transformers World for Cybertron Mi primer Mi primera figura Triple Changer Exactamente Transformado Absolutamente En su modo robot Bueno Y ahora a continuación Voy a combinar Las armas Que Que tiene esta Esta figura Bueno Esperemos un momento Que No me acuerdo bien Cómo se Cómo se combinaban Estas Estas armas A ver Esperemos un momento Déjenme ver el manual El manual Y aquí. Bueno, ahí tenemos las armas combinadas y bueno, pero primero vamos a ver un poco la figura. Bueno, voy a ir a hacerle un acercamiento a su cara. Ahí pueden verla. Bueno, la misma que en generación 1 precisamente. Y bueno, en cuanto a la articulación que tiene esta figura, bueno, podemos ver que la cabeza, por ejemplo, tiene articulación completa, como ustedes pueden apreciar. Bueno, podemos ver que los brazos también tienen articulación completa, pero no giran por completo porque le estorban las alas de su espalda. Y bueno, podemos ver que los brazos también se mueven hacia los lados precisamente. Y bueno, podemos ver que el antebrazo también tiene articulación, también tiene movimiento. Los antebrazos también tienen movimiento completo y bueno. Bueno, podemos ver que los codos también tienen articulación. Bueno, podemos ver que las piernas tienen movimiento hacia adelante y hacia atrás, pero el movimiento hacia atrás es muy limitado por las alas, porque les estorba las alas. Bueno, pues, bueno, hacia los lados también tienen, como ustedes pueden apreciar, bueno, esta pieza lamentablemente no me quedó bien ajustada y bueno. Bueno, podemos ver que las rodillas también tienen articulación. Bueno, bueno, podemos ver que las piernas también tienen movimiento así en círculo, como ustedes pueden apreciar. Y bueno, ahora, bueno, ahora a continuación les voy a poner su arma. Se la voy a poner en esta mano, en la derecha. Y bueno, y ahora voy a transformar el... Bueno, y ahora a continuación voy a transformar... Y ahora a continuación voy a transformar la... Voy a transformar el trailer, que también es su base de lanzamiento. Espérenme un momento, estoy tratando de guiarme por el... Por el... Por el manual de la figura. Y ahora lo comprendí. Y bueno, ahora ahí se lo voy a... Le voy a instalar como su mochila, acá, en su espalda. Y bueno, y ahí ahora sí está completo. Y bueno, finalmente para recomendar esta figura, bueno, se la recomiendo a todos los fanáticos como yo de Transformers. A los fanáticos de cualquier trilogía de Transformers, incluyendo la War for Cybertron. Y sus series como Siege, Airrise y Kingdom. También se lo recomiendo 100%. Y bueno, bueno, esta figura, bueno, me costó bastante cara en el Persa Bio Bio, donde la compré. Me costó 50 mil pesos, precisamente esta figura. Y bueno, y además quería decirle que esta es la primera figura Triple Changer. Que reviso de Transformers, precisamente. Es el primer Triple Changer que tengo en mi colección. Y bueno, y así que voy a, en algún momento voy a volver a conseguir más figuras de War for Cybertron. Yo ya tengo, yo ya tengo a Airraiser de Kingdom. Y quiero tener también otra más de esa misma línea y de Airraiser también. Y también, y la figura que más estoy anhelando conseguir de Siege War for Cybertron. O sea, el Galaxy Upgrade Optimus Prime. No he tenido oportunidad de comprarlo. Pero, pero cuando lo vea, lo voy a comprar. Y bueno, y con esto finalmente doy por finalizado este video review. Recuerden, por favor, al ver este video, comentar, dar su me gusta, suscribirse a mi canal TF Coyote F1. Activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews. Y con esto cierro este video, adiós camifuera, chao.